Pablo, ¿sabéis lo que tengo aquí en mis manos? Es un casco para transmitir el pensamiento. Sé que lo conocéis porque lo habréis visto en televisión, pero ¿lo habéis probado alguna vez? No. No. Vamos a hacer un experimento. Quiero que os lo probéis. Venga. Quiero que hagamos un experimento. Vosotros habéis demostrado ya una conexión entre hermanos, magistral, pero ¿podrá vuestro pensamiento viajar a otras cabezas? ¿Eh? Que no sea de gemelos. No, 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 cabezas normales. Que suerte. A tu cabeza. Vamos a mi cabeza. Vamos a demostrarlo. Quiero que os pongáis este casco. Venga, yo mi mamá. Veremos algo muy parecido a un milagro. Y después... Esto es rollo Yamiro Cuey, ¿no? Ahí en... Sí, ¿cómo has dicho? Yamiro Cuey. Bueno, yo lo pronuncio muy mal. Yo en inglés. Rollo Yamiro Cuey. Poneoslo, vamos a ver este milagro. Y luego, si sois buenos, explicaremos cómo está hecho. Pero antes, el anuncio de la teletienda. Venga. Señora, ¿le gustaría poder comunicarse telepáticamente con sus amigas y vecinas? Y usted, caballero, ¿le gustaría que todos sus amigos pudieran disfrutar de esas ocurrencias que no puede decir en voz alta? Ya está aquí el nuevo transpondedor de impulsos sinápticos cerebrales del Dr. Pelouro. Olvídese de escribir farragosos e-mails, whatsapps o mensajes de texto. Transmita directamente su pensamiento. No se canse buscando las palabras que supongan la correspondente equivalencia a sus complejos pensamientos. Gracias al nuevo transpondedor de impulsos sinápticos cerebrales del Dr. Pelouro, piénselo y ya está. Ahora, piense, luego exista. Ideal para jugadores de cartas. Póngase el transpondedor y su compañero de mus sabrá enseguida lo que usted está pensando. Olvídese de las ridículas señas. Completamente inocuo. Con mi nuevo transpondedor de impulsos sinápticos cerebrales, no diga nada. Solo piénselo y sea feliz. En esta secuencia no se realizan cortes de cámara, no se utilizan trucos de posproducción y ningún animal ha sido maltratado. Sergio, Javier, Pablo, bienvenido aquí a mi laboratorio mágico y misterioso para hacer la prueba del casco transmisor de pensamiento. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a elegir una carta de la baraja, la dejaré encima de la mesa y me tenéis... ¿Quién tiene el casco? Que no os veo desde aquí. ¿Te tengo qué, perdón? ¿Quién tiene el casco? Yo, Sergio. Sergio, yo voy a dejar la carta encima de la mesa, tapada para que no tengas tú la tentación... Bien tapadita para que no tengas tú la tentación de ver o una marca o verla por debajo. No, 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 no. Y tú tienes que decir, Sergio, cuál es la carta que te está llegando a la mente ahora mismo. No, pásasela bien, concéntrate. Es difícil. Nómbrala. De póker, una de póker. Sí, sí, de póker. Sergio, ¿estás aquí? Te está llegando... Seis de tréboles. Seis de tréboles. Seis de tréboles. Caramba, creo que nos vamos a hacer de oro, Sergio. Porque precisamente la carta que está debajo de mi mano no es otra que el seis de tréboles. ¿Cómo lo puedo creer? No, yo tampoco, Sergio. Nos vamos a hacer de oro. Vamos a hacerlo... No, no me lo puedo creer. Yo tampoco. No te he dicho nada. Toma, cuéntate esto. ¿Y luego vas a explicar cómo haces esto? Sí, pero vamos a hacerlo más difícil. Vamos a hacerlo más difícil. Daros la mano, Sergio, Javier y Pablo. Venga. Porque lo vamos a hacer con tres cartas. Voy a dejar tres cartas encima de la mesa. Tres cartitas, para que no se me caigan. Tres cartitas y quiero... A ver, vamos a ver. Sí, ya está. Estas tres que os lleguen a vosotros a la mente. Las tapo y me decís qué cartas os están llegando. Pablo, ¿cuál te llega a ti? El siete de corazones. A Pablo le llega el siete de corazones. Javier, ¿cuál te llega a ti? Yo lo voy a poner difícil. Tan difícil no lo pongas. ¿De cuál te está llegando? Venga, el cinco de espadas. Vale, es muy difícil, pero tú tienes que decir una de la baraja de Poké. Porque yo he puesto tres de la baraja de Poké. El cinco de damas. ¿Perdón? El cinco de damas. No, el cinco de damas es una carta que tampoco existe en la realidad. Tienen que ser cartas del planeta Tierra, preferiblemente. No, pero... Es que él igual no ha jugado nunca al Poké. Bueno, mira... Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora me mezclo con la baraja española. Claro. Esa es la otra. Bueno, si quieres voy yo y luego ya va él. No, no. Mira. ¿Tú has dicho...? Yo he dicho el siete de corazones. Vale, pues yo digo el cuatro de corazones. El cuatro de corazones. Vale, pues yo digo el dos de corazones. Y el dos de corazones. El siete de corazones. El cuatro de corazones. Y el dos de corazones. Mira, con todas estas peripecias que habéis hecho, como las que estén debajo de mi mano, sean precisamente el siete de corazones. El cuatro de corazones. Y el dos de corazones. ¡Nos vamos a hacer de oro! No me lo puedo creer. Ni yo tampoco. Vamos a descubrir cómo lo ha hecho. Bueno, pero tengo que... Tienes tres opciones. Os voy a dar tres opciones para que vosotros podáis especular. La primera es la opción A, sería... Estas cartas están impresas con tinta invisible, pero termorreactiva y con recorreros. De modo que vosotros, al decir la carta, la tinta se concreta en el dibujo que vosotros habéis mencionado. Esa es la opción A, tinta térmica. La opción B, sería un sistema de poleas complejísimo conectado con un sótano misterioso donde un amplio equipo de profesionales disponen las cartas que vosotros vais mencionando. Y la C, la tercera, sería un artilugio disparador de cartas oculto en la zona de este borde almohadillado con todas las cartas de la baraja española, no, de la francesa, con todas las cartas de la baraja francesa. Y al poner chuf, 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 las dispara a mi mano sin que las veáis. Vale. ¿Cuál creéis que es? Yo digo que es... La tinta, el sistema de poleas o el artilugio disparador. Yo digo que es el sistema de poleas y sótano misterioso. Yo también. Muy bien, pues no vamos a haceros esperar más. Venid a mi estudio mágico y veis cómo está realizado esta tinta, ¿no? Yo os espero. Bueno, habéis dicho el sótano misterioso. Habéis dicho el sistema de poleas. ¿Cómo se ha hecho? Nos ha dejado flipados, ¿eh? Hombre, yo de verdad no he visto nada extraño, además, que dices, a lo mejor hace algún cambio, no ha hecho nada. Yo pensaba que había alguien debajo de la mesa. Era el segundo tampoco porque no hemos visto cambiar la carta. Claro, pero el sistema... ¡Amigo! ¡Venid para aquí! ¡Hola! ¡Amercado! ¡Amercado! Vais a ver cómo funciona este asunto. Venid. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Había alguien? Venid aquí. ¿Hay alguien debajo? ¿Hay alguien más? Debajo de la mesa no hay nadie. Vamos a ver qué montaje le sale a la cabeza. No hay nadie. Lo que tenemos aquí es... Mira, está muy mal. Este señor está ahumado. ¿Cómo te va la cabeza? Tenemos un complejísimo... Venid aquí, Sergio. Javier, tenemos un complejísimo sistema de poleas. Dirás tú, ¿dónde está? Ahí debajo. En cuanto yo coloco la carta y le digo al Perla que se la lleve, se va. Y asomamos, asomamos. Podéis ver cómo la carta va bajando lentamente en un pequeño ascensor. El pequeño Perla y el pequeño Adrián, allí disponen las cartas y nos dan la que vosotros pidáis. Por ejemplo, el as de picas. Ellos colocan el as de picas, la buscan en esa mesa. Ahí están buscándola. Y nos la suben para arriba. Yo tengo, pero mira cómo sube. Mira cómo sube. Mira cómo sube, mira cómo sube, mira cómo sube. Llega aquí, se coloca en mi mano y yo volteo el as de picas. ¡Guau! ¿Queréis bajar al sótano misterioso? Vamos a ver. Vamos a ver. A este amplio equipo... No os caigáis. Ahí abajo hay un amplio equipo de profesionales compuesto por dos profesionales que dicen las cartas dispuestas encima de la mesa y ellos las van colocando en el ascensor. Muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Venid para aquí, venid para aquí. Javier, Sergio, venid para aquí. Y aquí tenemos todas las cartas. Pues aquí podemos venir a cocinar, a picar, a cenar. Oye, pero yo tengo una duda. Mientras baja y sube la carta, no había nada encima porque yo he visto la carta que estaba encima. Claro, mi mano. La baja. ¡Ah! Vale, 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 vale. Pues ya lo sabéis, para cuando queráis sorprender a vuestros amigos, no hay más que hacer este pequeño despliegue. Este pequeño despliegue. Ya ha habido un momento que me he creído lo del castro y todo, digo, no, pues, pero tú con tanto pelo, digo, no le puedes llegar. No le puedes salir del cerebro de la mente.